Música Resultados del día en Europa, el Barcelona derrotó 3 a 0 a Boca Juniors por el trofeo John Gamper. El primer gol llegará en el minuto 18 por parte del nuevo fichaje del Barça, Malcom. Lionel Messi anotaría el 39 y por último Rafinha sellaría la victoria del Barcelona. El partido más atractivo de la semana sin duda era el Real Madrid contra el Atlético de Madrid por la Supercopa de Europa. Al minuto de partido Diego Costa adelantaría al Atlético con este golazo, pero al 27 Karim Benzema anotaría el del empate. Minuto 63 y el árbitro marca un penal por una supuesta mano de Godín, Sergio Ramos sería el encargado de anotarlo y darle la ventaja a los blancos. Al 79 volvería a aparecer Diego Costa a empatar el partido a dos goles. Ya en los tiempos extras, Saúl pondría el 3 a 2 para el Atlético y por último Koke sellaría la victoria y pondría el cuarto gol del Atlético. 4 a 2 ganó el Atlético de Madrid. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, ya que subimos más videos con esta temática. También te invito a que le des like a nuestra nueva página de Facebook, que nos sigas en Twitter y en Instagram. Bueno, nos vemos en un próximo video, adiós.